Bienvenidos amantes de la tecnología, hoy les traigo uno de esos teléfonos que cuando los ves simplemente piensas, es una ganka. Estoy hablando del OnePlus 11, un dispositivo de gama alta que compite cara a cara con los grandes del mercado, pero un precio que te hará levantar una ceja, si estamos hablando de un teléfono de unos 500 dólares. ¿Quieres saber por qué este smartphone es la opción perfecta para los que buscan calidad premium sin vaciar sus bolsillos? Pues quédate porque te voy a contar todo, empecemos. Lo primero que te va a impactar es su pantalla, ¿y qué pantalla? El OnePlus 11 viene con un panel AMOLED LTPO de 6,7 pulgadas, ¿sabes lo que significa? Que tendrás colores vibrantes, negros profundos y una fluidez espectacular gracias a su tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz. Pero espera, porque la resolución es QHD+, ¿qué tan nítida es? Simplemente brutal, ver series, películas o jugar se siente como estar en el cine personal en tus manos. Y eso no lo es todo, el brillo máximo alcanza unos 1300 nits, lo que significa que bajo el sol esta pantalla sigue viéndose increíblemente bien, perfecto para los que vivimos siempre conectados. Pero una pantalla increíble no sirve de mucho si el teléfono no tiene poder. Y vaya que el OnePlus 11 lo tiene. Este dispositivo viene con el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2, uno de los procesadores más potentes del mercado. ¿Qué significa esto para ti? Que todo lo que hagas desde abrir aplicaciones hasta jugar a los títulos más exigentes será super fluido. Y eso no es todo, puedes elegir entre 8 o 16 GB de memoria RAM LPDDR5X, más que suficientes para que el multitarea sea bastante fluido y sin la experiencia de otro nivel. ¿Quieres abrir 15 apps al mismo tiempo? Ese es el teléfono que puede hacer eso sin pestañear. Ahora hablemos de la cámara. Si te gusta la fotografía te va a encantar el OnePlus 11. En la parte trasera tenemos un sistema de triple cámara que dejan una calidad muy buena, ya que la cámara principal es de 50 megapíxeles. Captura fotos con nivel de detalle impresionante, incluso en condiciones de poca luz. Contamos con una gran angular de 48 megapíxeles, para esas tomas amplias y paisajes que parecen sacados de un postal. Y por último un tercer lente teleobjetivo de 32 megapíxeles con zoom óptico Dx2, perfecto para capturar esos momentos a distancia sin perder calidad. Y si te preguntas por la cámara frontal, tenemos 16 megapíxeles, ideal para selfies de alta calidad y videollamadas nítidas. Y no podemos olvidarnos de la batería, porque de nada sirve tener un super teléfono si no te dura todo el día, ¿verdad? El OnePlus 11 viene con una batería de 5000 mAh, lo que significa que tendrás batería de sobra para todo el día, incluso con un uso intensivo. Pero lo mejor es la carga rápida, hasta 100 watts. Esto significa que puedes cargar tu teléfono en cuestión de minutos. Pero esto no es todo, en términos de conectividad, el OnePlus 11 no se queda corto. Tienes acceso a la red 5G, lo que te permitirá navegar y descargar velocidades altísimas, ya que cuenta con esta tecnología 5G, junto con la incorporación de Wi-Fi 6E para una conexión más rápida y estable en casa. Y no olvidemos el Bluetooth 5.3 y NFC para pagos móviles rápidos y seguros. Por último, en cuanto a diseño, cuenta con una certificación IP68, así que no tienes que preocuparte por el polvo o el agua. Y el sensor de huellas está integrado en la pantalla para un desbloqueo rápido y seguro. Todo esto aproximadamente por unos 500 dólares. Es un verdadero lujo a un precio de locura. Así que si estás buscando un teléfono de gama alta sin gastar más de la cuenta, el OnePlus 11 es sin duda una de las mejores opciones por las que puedes optar este año. Pantalla increíble, procesador potente, cámaras de alta calidad y una carga rápida que te sorprenderá. Todo esto por un precio que sinceramente te costará creer. Dime en los comentarios qué opinas del OnePlus 11. ¿Es este el teléfono gama alta más barato que has estado esperando? Dale like si te ha gustado el video. No olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que así YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Y sin nada más que decir, nos vemos en otro próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!